Hola Ana, buenas noches. Otra vez me tenéis aquí una semanica más para hacer una nueva receta. Hoy vamos a hacer un dulce típico de sartén, que es lo propio para estas fechas que se aproximan, como es el Día de Todos los Santos. Vamos a hacer unas tortitas de calabaza, como siempre de ingredientes sencillos y un dulce muy económico. Voy a dar ahora mismo los ingredientes. Bien, tenemos 200 ml de leche entera, 250 gramos de harina común normal, trigo duro, la que sabéis que siempre uso, dos huevos, 250 gramos de calabaza. En este caso no la he cocido, la he asado al horno, que sale mucho más gustosa y mejor. Dos cucharaditas de azúcar y una cucharadita de polvo de hornear. Lo primero que vamos a hacer... Lo primero que vamos a hacer es poner los huevos en nuestro bol. Y le vamos a dar un pequeño batido. Tampoco mucho. Incorporamos los 200 ml de leche entera. Vamos a incorporar los polvos de hornear junto con la harina y una pizca de sal que también lleva la harina. Se me olvidó deciroslo antes. Siempre, por muy dulce que sea lo que vamos a hacer, una pizca de sal a la masa le va a fenomenar. En esta ocasión sí que voy a tamizar la harina. O a hacer nes, como se dice en panadería. Estos dulcecitos, estos a mí tengo que deciros que los dulces de sartén me vuelven locas, son los que más me gustan. Y esto lo hacía siempre una tía mía, hermana de mi padre, que era una gran cocinera, mi chacha Lola. Una cocinera espectacular. Ella era de la antigua usanza, lo hacía todo muy tradicional. Ahora en esta ocasión ponemos la azúcar y ahora echamos nuestros 250 ml de calabaza asada al horno. Se puede cocer también perfectamente. Yo en algunas ocasiones la he hecho cocida, pero veo que sale muchísimo más rica asándola al horno. La he tenido al horno, hay que poner casi un kilo de calabaza para sacar 250 ml. Y la he tenido al horno, pues, su par de horas. El horno a 180 grados porque la he cocido aquí en el horno de casa. La he asado, mejor dicho. Ya veis el color que va dejando, amarillo, como la calabaza y los huevos. Y ya prácticamente la tenemos hecha. Es una masa que no hay que dejar levar, no hay que dejar dormir, nada. Ahora inmediatamente nos vamos a ir a la sartén a freír nuestras tortillas de calabaza. Bueno, ya tenemos nuestro aceite hirviendo. Caliente, mejor dicho. Yo le pongo una cortecita de limón o de naranja para que le dé sabor. Porque sabéis que siempre utilizo el aceite de oliva, aunque sea para freír. Y ahora ya vamos a proceder a hacer nuestras tortillas. El tamaño que os guste. A mí no me gustan grandes, pero el tamaño que os gusten a vosotras. Con una cuchara, sencillísimo, 100%. Se van echando un montoncicos. Y aquí las tenéis. Y esto yo lo hago, pues, por supuesto, Día de los Santos, siempre, siempre. Pero fuera de los Santos, pues, también. Que se toman con un chocolate caliente, con un té, con un café y con leche. Fijaros, habéis dado cuenta que la están dando la vuelta yo solo. Incluso con el peso de la calabaza. Mirad, eso quiere decir que la masa está muy, muy, muy bien hecha. No porque la haya hecho yo, pero ha salido bien. Que se dan la vuelta solo. Eso es una señal de que van a estar esponjosos. Con su alveolos correspondientes. Y muy, muy ricos. No os creáis que ya hay candidatos para ello. Está el salón de mi casa con bastante gente esperando a que salgan. Para poder probarlo. Y nada, si alguna duda tenéis, pues ya sabéis preguntármelo por Facebook. Estoy muy contenta de estar aquí porque, como siempre digo, lo ve mucha gente de Águila, el programa. Luego me van a ir, estoy en el supermercado. ¡Ay, te vi por la televisión! Y a mí me encanta que me digan que ha estado bien la recetica. Que no conviene tener el fuego muy fuerte para que se hagan por dentro. Si no, los quemamos por fuera y los dejamos crudos por dentro. Y entonces, pues no nos valdría. Bueno, esto ya va terminando. Tenemos nuestra última tongadita. Mirad que precioso color. Y ya vamos a sacarlo y a presentaros como han quedado después de fritos. Así calientes, con cuidado de no quemarnos. Nos vamos echando a nuestro platico con azúcar y canela. Y una pena que los que me estéis viendo no los podéis probar. Que a mí sí que me gustaría, desde luego. Pero bueno, es muy fácil de hacer la recetica. Os lo digo de verdad. Y quiero que os animáis, que la hagáis y que luego me digáis cómo ha salido. Claro, está. Cualquier peguita, cualquier cosa, cualquier pregunta, pues aquí estoy yo para si las he sacado de duda. Pues nada. Aquí tenemos nuestras tortitas de calabaza o buñuelos, como les queréis llamar. Voy a abrir uno para que veáis por dentro cómo queda. Ya que no lo podéis probar, por lo menos que lo veáis. Y por dentro queda, como os he dicho. Lleno de suave olor, amarillo y rico y bonito. Pues nada más que deciros. Que hasta la próxima semana, que me encanta cada vez más estar aquí con vosotros. Y un besico para todo el que nos ve. Chao.